La mexicana Sarah Schlepper no pudo terminar esta madrugada su segundo recorrido en la prueba de eslalón gigante de los Juegos Olímpicos Invernales de Pyeongchang 2018, tras sufrir una caída. La esquiadora explicó las circunstancias que provocaron su caída y eliminación de la prueba. «Tuve una primera bajada muy buena, en la segunda tuve problemas con mi esqui y ya no pude terminarla porque se rompió. Todo, a excepción de eso fue muy bueno», dijo Schlepper, de 38 años. Schlepper manifestó su interés por continuar su vida deportiva y calificar a los Juegos Olímpicos Invernales de Beijing 2022 representando a México.